¿Cómo has visto la valoración del partido? Bueno, pues hemos visto un equipo como los barrios más intenso de nosotros. Sabemos lo difícil que son estas categorías y si compiten mejor, al final se suele llevar los tres puntos. Los barrios han competido mejor que nosotros y hay que dejar enhorabuena porque es justo merecedor. Lo que sí es que el partido cambia en el primer minuto, ¿no? Con el 1-0. Claro, al final hemos empezado el partido perdiendo 1-0, un error individual. Después de la expulsión cometemos otro error individual y al final se te pone ya la cosa muy difícil. Lo que sí es verdad es que tenéis la pelota pero os falta el punch, ¿no? La pegada. Al final nos ha faltado mucho. Al final todo, tres cuartos hacia delante, nos falta crear un poquito más, tener las ocasiones. Porque al final las ocasiones hemos tenido muy poca, con un jugador más de 40 minutos. ¿Te molesta eso más, el haber tenido tanta posesión y no crear la pasión? Bueno, al final esta categoría, como he dicho, es así. Al final los equipos que se suelen encerrar suele tener el resultado más positivo. Porque es muy difícil crear espacio por dentro, intentar por fuera. Pero al final, si tú estás el equipo defensivamente bien, intentando defender centros laterales, balones frontales, al final... ¿El campo? ¿Cómo lo has visto? El campo mal. Nosotros lo sabíamos más o menos, creo que no lleva ni 15 días resembrados, sabíamos que iba a estar bastante mal. ¿Os ha perjudicado? ¿Crees que a los dos igual? Bueno, al final, yo lo que nos quería es que tuviéramos lesiones ninguna. Y al final, pero, mientras nosotros hemos tenido más el balón, al final nos ha perjudicado un poco más. Primera derrota, teníais de cuatro empates seguidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos que intentar ya ganar, conseguir la victoria lo antes posible. Estamos trabajando bien, pero porque no podemos cometer estos errores individuales. Y tenemos que tener un poquito más intensidad este tipo de partidos. Bueno, mucha suerte, muchas gracias. Nada. Gracias.